A orillas del Padre Tajo, arraigada en sus arenas y mirándose en su espejo, a la vera de la reina, cuando por tu ser inquiero una duda me atormenta. ¿Cuál fue tu nombre y tu origen? ¿Cuál tu primitiva esencia? Y desde la historia, madre, Tito Livio me contesta, Épura Carpetanorum, Castro y Villa Celtibérica, que para Roma ganara con sus legiones el César. Luego otros nombres exhiben de tu cultura el emblema, Épura Aquis Caesaróbriga, Calabaira, Calavera. En verdad puedo decir, sin que la verdad ofenda, que eres el cambio incesante que tu nombre representa. Y cuando con perspectiva de siglos mi alma contempla el devenir de tu historia, una congoja me tienta, el misterio inestricable que tu nombre deletrea. Piegos en tu laberinto, ¿eres verdad o leyenda? Nunca podremos saber si esta talavera nuestra de alquitrán y de cemento, efímera y desatenta, que vivimos cada día de espaldas a la grandeza, es más verdad que la otra, rotunda, firme y eniesta, exacta y fiel a sí misma, ancestral, antigua, eterna, que perdura en la memoria de los libros y las piedras, la que se lleva en el alma, la que se siente y se sueña. Nunca podremos saberlo, pero en el alma me acecha una certeza imposible. Esta sí que está la vera, la de tejados dorados, la de portadas de piedra, la de perspectivas únicas, de esquinazos y plazuelas, la de calles que los siglos retuercen y serpentean, San Prudencio, San Francisco, Mesones, la Corredera, la del palenque y su cúpula que rozaba las estrellas, la de Trinidad que aunaba convento, torre e iglesia, San Salvador y Santiago, joyas del arte mudéjar, con ábsides de ladrillo y espadañas con cigüeñas, la de torres albarranas, de inexpugnables almenas, la de alcázares moriscos, la de murallas roqueras, que el tajo, hoy un despojo, secularmente refleja, murallas que abrían al campo las bien torreadas puertas de Zamora, de Toledo, de La Miel, Sevilla, Mérida, arco viejo de San Pedro, puerta de cuartos severa, esta sí que está la vera, esta sí que es escenario de Sabina y de Cristeta, las hermanas de Vicente que el martirio padecieran, el arzobispo Tenorio, de Calisto y Melivea, de la vieja Celestina, de Rojas que la escribiera, de Fray Hernando Loaiza, Gabriel Alonso de Reda, del padre Juan de Mariana, Bernardino de Meneses, el Adalid de Leyenda, Aguirre y un largo etcétera, de hijos ilustres que adornan la historia de nuestra tierra, esta sí que está la vera, la del barroco el ladrillo, barroco pobre que sueña en San Agustín el Viejo, las Bernardas y su iglesia, alfar del Carmen y cúpula de Fray Lorenzo Señera, esta sí que está la vera, la de la ermita del Prado, la de la Virgen Morena, basílica de cerámica, capilla sistina entera, cúpula de Fray Lorenzo, que acoge tanta belleza, esta sí que está la vera, la de la Plaza del Pan y la colegial en ella, San Miguel y la Portiña, que trajín de la banderas, Puente Moris, Puente Pópulo, la de la Plaza Torera, donde vivió Joselito su muerte como una ofrenda, la de los ritos antiguos, la de las mondas, la fiesta más primitiva de España, esta sí que está la vera, la ciudad de los teatros, los parques, las alamedas, la de alfares primorosos, la de cerámica auténtica, la de arrieros trajinantes, la de mesones y ventas, la de gitanos tratantes, la de mercados y ferias, la que inunda nuestras almas de nostalgias e inocencia, la que exige nuestro amor, remozada, antigua, eterna, y exhibe en calles y plazas el perfil de nuestra esencia.